Ya estamos al aire, chiquillos. Bienvenidos, jueves 3, el julio, esperamos acompañarlos. Hoy día es el día del rock, Gilberto. Oh, I wanna rock. I wanna rock. ¿Qué bonita? ¿Se acuerda? Yes. Usted, ah, no, Pancito, marquillo con una cuestión. I wanna rock. Rock. Claro. Ah, esa tonta. Qué bien. No, tenemos invitados musicales hoy día, tenemos una dinámica de rock. Ya. No han funcionado muy bien las dinámicas, pero vamos a insistir esta semana. Ustedes nos hacen saber si es que se tienen que ir para la casa. No. Fíjense que tenemos a la Titi, que llegó hoy estupenda. Guapa. Pero estupenda y va a entrar rockeando, va a entrar rockeando hasta de pancha, así que atento. A ver. En el día del rock, aquí está Titi Rock. Oh. Ay. Bueno, mareo. Bueno, aceite. Bueno. Bueno, está bueno. Oye, ¿cómo bailábamos esto? Oígase. ¿Cómo lo bailábamos? Porque no bailábamos. Los hombres, yo me acuerdo que bailaban los hombres como que tocaban las filas baterías. Sí, 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 era típico. Y las mujeres como más. Como... Bueno, con este rock saludamos que va a salir por cualquier parte de nuestro set. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En tera de fucsia? ¿Ya? Vena, conserva. ¿Dónde está Benita? ¿Dónde? Espera que no me puedo parar. Hay que llevarla. Hay que llevarla. ¡Oh, mire! Oye, la venta se está pegando a los últimos retoques. ¡Mire! Se está haciendo... ¿Cómo se llama eso cuando uno se hace? La permanente. Se está haciendo los torniquetes. Y viene de inmediato porque tenemos un programazo. Chiquillos, están todos invitados. Aquí estamos. Los esperamos. Muy bien, Pame. Sí, Pame. Salgo muy linda. Vamos y volvemos. No se pierda este gran programa de hoy. Girls, girls. Esta canción, corrígeme, Gilberto. Motley Crue. Sí, correcto. Girls. Girls, girls. Girls, girls, girls. ¿Quién está en Motley Crue? ¿Quién es? ¿El vocalista Motley Crue? No sé, no me acuerdo. ¿Quién? Yo tampoco, no. Ah, yo estoy bien. Pero parece que es el que se comió una paloma que le sacó la cabeza en vivo. ¿En serio? ¿Es lo correcto? Ulloa, Ulloa. Ossi Osborne. Es Ossi Osborne. Encúmpate. Ahí está. Eso. Ay, Sharon, a ti me gusta esta canción. Oye, para estos días pueden bailar, moverse, esos ciertos días fríos o tener un jokairo. ¿Sabías que con jokairo los días fríos es cuestión del pasado? Sí. Porque jokairo, tecnología japonesa, se activa solamente con el contacto del aire y comienza a generar calor por horas en tan solo algunos minutos. Puede llevar cualquiera a cualquier lado. Son bien cómodos, son pequeños, portátiles. Jokairo es ideal para las vacaciones de invierno, especialmente, por ejemplo, si van a esquiar este fin de semana. Porque creo que hay nieve, ya cayó un poquito. Sí, parece que sí. Si van a hacer deporte, ponte tú. O si salen a pasear con la mascota. Lo encuentras en Farmacia Knop, Jumbo, Easy, Farmacia Médica y Mercado Libre. Jokairo, vacaciones de invierno, especialmente si es que van a la nieve. ¿Quién anda con dos papas? Yo. A ver, dale. Ven acá, Titi. Voy, voy, voy. Ven, ven, yo voy. ¡Chuta! Ven acá. La ve a vuelta. Hola, Titi, levanta un talón de cuero. ¿Nuestra Olivia Newton-John? Ahí está, mirá. ¿Qué pasaste, Gaya? Ahí estamos. Ayudezia. Cálecita, cálecita. Pero mira la viota. Oye, yo quiero aprovechar de agradecer. Quiero agradecer este chaleco. Este chaleco me lo tejió una señora. Se pasó. Y encuentro que es tan bonito el trabajo, fíjense en los detalles. Mira las rositas ahí. Y me la imagino bordando esto. Punto cruz. Entonces tengo que agradecerle, pero ¿sabes lo que me pasó? Que traté de agradecerle a través de mi Instagram. Y ella como que tiene bloqueado el Instagram. Nos deja que... Ah, que lo nombre. Entonces, tejido, guión bajo, Caro. Ahí está. Carola Uribe. Carola Uribe. Qué amoroso. Linda. ¿Y por qué ustedes pueden meter si yo no? Es que a lo mejor no la puede etiquetar. No la puede etiquetar. Eso. Es que hay gente que dice que no te etiqueten. Pero sí te puedes meter. Pero yo quiero agradecerle porque encuentro que hay un bonito trabajo. Muy lindo, sí. Ahí está. Yo creo que te bloqueó la señora Carola. Se pasó el trabajo que debe ser eso. Imagínate, es que me la imagino. Así que, bueno, la que viene, espectacular. Ya, rejata. Pero así como que invirtió, cachai, en el look. Me dijo, voy a dejar la patada en la verde. ¡Eso! Qué linda. ¿Cómo sabéis que llegó si no han tocado el timbre? Porque la vi. La sentió. La vi así, restando. Detrás de la puerta. El mejor rock. Póngale una buena canción porque va a dejar la pata. Que baile. Y... Berta a la sala. ¡Uy! ¡Qué maldita! ¡Eso! ¡Eso! Es como el de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Flasher! ¡Flasher! ¿Cómo la viniste con esa chanca en todo? ¡Esa chaceta roqueera! ¡Eso! ¡Eso con la chaceta roqueera! ¡Miero la verdad! ¡Sus malas, sus malas! ¡Sus roqueras! ¿Cómo está ahí? ¿Bien y tu amiga? ¿Bien? ¿Qué vas a hacer hoy día? Hoy día les voy a hacer una crema de espinaca por este día frío. ¡Eso no es roquero! ¡Sí! ¡Rico, rico, rico! ¡Sí! ¡Eso no es roquero, amiga! ¡No! ¿Qué la sopa? No veo a... ¡No! A... Yo creo que el foci ahora toma sopa. Porque esa gente tiene que rehabilitarse de alguna manera. Ahora debe ser todo vegano, vegetariano, igual que yo. Sí. Todo lo va a tomar sopa. Sí, yo creo que sí, Fran. Bueno, el que no sé si toma sopa, pero le quiero agradecer es un invitado que tengo hoy día. Bájame la... Sácame la música, man. Por favor. Sácame la música. Ya. ¿Ustedes saben lo que me pasó el año pasado? Tuve esa enfermedad. No. No. No, quiero decir algo y esto voy a hablar en serio. Ahora me voy a tomar un momento para hablar en serio porque cuando uno lo pasa mal, como lo pasé yo y mucha gente, recibe de alguna manera el cariño de otras personas y gente que uno no conoce. Entonces, de repente, llega a mi celular una persona que me dice que compuso una canción para mí. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Sí, pero ¿cómo? La pongo y era una canción muy bonita. Y después me hizo otra versión más movida que le estoy segura que así se les va a quedar pegado. La canción se llama Brava y es increíble. Y yo a mí me emociono. Le dije, tengo que conocerte, tengo que darte un beso, tengo que agradecerte. Tenemos que escuchar la canción. Así que le quiero dar la bienvenida a Luis Castro Labarca. ¡Bravo! Que nos acompaña hoy. Gracias. ¡Bravo! 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 Permiso, permiso. ¡Adelante! ¿Cómo están, Luis? Buenas tardes. Asiento. Muchas gracias. Muchas gracias por venir a vernos. Gracias por la canción. ¿Qué te motivó? ¿Por qué me hiciste esa canción tan linda? Mira, me motivó tu historia. Te sigo desde siempre. Desde siempre. Desde que era chico. ¿Qué dicen eso? No, no, yo soy mayor. Yo soy mayor, sí. Y afortunadamente en el camino me crucé con Eduardo Fuente. Y cuando te entrevistaron... Eduardo Fuente, el conductor del matinal... Correcto, correcto. Entonces él me dio unas directrices, como había hecho algo, pensando en ti. Y yo lo estructuré como canción y potencé también la letra por lo mío. Eduardo, es que Ricardo, que se me da clave. Claro, la que te canté Brava, y siempre Brava, la hicimos después con otro compositor. A ver, yo no cachaba que Eduardo tenía esa faceta de... Hemos hecho tres canciones, cuatro canciones con Eduardo. Una que le hicimos a Hernán Rivera Letelier, que se llama El Arcoiris de la Pampa. A la Mari. A Ojitos. Ojitos. Claro, le hice Ojitos. Y también estamos trabajando en otros proyectos con Rafa Venega. Oye, qué buena dupla. Oye, qué buena dupla. ¿Y a él le gusta componer o solo escribir? Cuando hicimos el tema, cuando le entrevistó a Hernán Rivera Letelier, que aquí tengo su libro Soy Fanze, al otro día hizo un posteo, que me pareció muy lindo lo que escribió, y en esas palabras puso El Arcoiris de la Pampa. Y yo le escribo, porque nos habíamos conocido en un festival, en la vida nos cruzamos, y le dije, ¿sabes? Como es tan lindo lo que escribí, me gustaría hacerle una canción a Hernán Rivera. Y él me dice, quiero oírla ya. Y yo le dije, te la tengo en diez días. Y en diez días sí la tuve y tuve la oportunidad de cantársela. Sí, justo en el día que lo premiaron a Hernán Rivera Can Santiago por su Premio Nacional de Literatura, me llaman, que se la podía cantar en vivo a él, y mis pretensiones eran ir a Antofagasta, como una manera muy de homenaje para él, pero se vio todo y fluyó para que yo se la cantara acá en Santiago el día de su premiación como Premio Nacional de Literatura. Y además, hay que decir, Luis, tiene una voz. Muchas gracias. Te juro que cuando yo la escuché dije, ¡oh! ¿Qué pasó? Como que uno se imaginaba la canción como guitarreada. Claro. No, la grabó en un estudio. En un estudio. Es una tremenda canción que quiero que la escuchemos. Ay, sí. Yo, mira, ahora yo la disfruto. En ese minuto me dio mucha emoción. Sí. Y ahora la disfruto y la puedo bailar y cantar y reírme. Maravillosa. Porque ya pasó lo peor. Y fuiste parte también de entregarme este cariño y de mi rehabilitación. Así que muchas gracias. De mi sanación. Con tu cariño. Te quiero agradecer también y porque también tú lograste, ¿cierto?, que la gente podía opinar y dijera muchas cosas. Pero hay muchas personas que por esto se fueron a hacer la mamografía. Por lo tanto, tú sumaste a esto. Y todo lo que digan está de mayo. Yo te felicito y te agradezco que hayas hecho visible esta problemática, estas situaciones que en la vida se nos dan. Y ahí estamos para apoyarte. Esa era la idea. Esa era la idea. Muchas gracias. Así que... Oye, ¿escuchamos Brava? Yo me conto ya. Bailamos. Chiquillas, por favor. Vamos. Aquí está entonces nuestro amigo Luis Castro Labarca con la canción Brava. Muchas gracias. Gracias. Brava, vio ella que su vida se acababa y en esa rebeldía se hizo brava. En un segundo todo nos cambiaba, brava, se hizo brava. Entre la pared y entre la espada, renegué de Dios al verla atada. Brava, brava, yo la vi, por nuestra familia nos echó a morir. Se levantó callada, brava, cuando el mundo vio caer se hizo más brava. Chile cubrió el vecino una mala pasada. Y aunque una vida dolorosa fue llevada, como... Se hizo más brava, brava, hoy la veo levantarse empoderada. Con una fuerza de mujer y de alma brava, se parará mil veces firmemente brava. Brava, 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 siempre así va a vivir. Eso. Brava. ¿Me ayudan? Entre la pared y entre la espada, renegué de Dios al verla atada. Si todo lo tenía, ahora es nada. Brava, brava, yo la vi, por nuestra familia. La familia nos echó a morir, se levantó callada. Brava, brava, cuando el mundo vio caer se hizo más brava. Chile jugó el destino una mala pasada. Y aunque una vida dolorosa fue llevada, se hizo más brava. Oh, brava, hoy la veo levantarse empoderada. Con una fuerza de mujer y de alma brava, se parará mil veces firmemente brava. Brava, brava, siempre así va a vivir. ¡Brava! 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 ¡Ay, qué lindo regalo! ¡Gracias! 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 Gracias, súper emocionante que alguien te haga una canción así tan potente. En la venta yo no lo pienso. Obvio que tiene que llenar la venta. Muchas pena, amiga. Ay, amiga. Tú también eres una brava. Tú también eres una brava. Tú también eres una brava. Muchas gracias. Encantado. Ojalá que la canción sea un éxito porque independiente que sea una canción dedicada o no, es una muy buena canción. Así es. Está en Spotify también. Si la gente la quiere bajar. En Spotify, Luis Castro Labarca, están todas las canciones que hice en este año. Y también estoy en un proyecto de musicalización del libro de Hernán Rivera Letelier. La reina Isabel Cantabarranchera. Voy a hacer 21 canciones, una por cada capítulo. Y me autorizaron el código QR del disco en las próximas ediciones. Y más ratito estoy con Hernán en su lanzamiento La vida oculta de un escritor en el Teatro Oriente. Así que quiero enviar un gran abrazo a este gran escritor nacional. Mándale muchos saludos de parte nuestra también. Y agradecer esta oportunidad. Muchas gracias. Muy buena vuelta. Muchas gracias, Luis. Gracias. Ahí está tu Instagram. Sí. Y te despedimos muy emocionado. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Se pasó. Se pasó. Te acompaño por acá y que te vaya muy bien en el lanzamiento ahora. Un abrazo. Ah, Dios mío. Tanta ilusión, oye. Por todo. Gracias. Estamos muy abiertas. Gracias. Chau, chau, chau. Chau, gracias. Chau, gracias a las emociones quiero decir. Bueno, pues, pues, perdón. Yo, gracias a las emociones, pues, perdón. Yo ahora fluyo, yo voy. Muy abiertas. Pero abiertas las emociones. Como que no. Es un obra de más guarenta. No, sí. Qué lindo. Pero es súper... Sí. O sea, no encuentro yo, como lo que hablábamos la otra vez, sacar afuera las emociones. Es expresar, sí. No, gracias. Ojalá que les haya gustado y bajen la canción para que... Es que yo cuando la recibí con la Fran, estábamos todo el día, hasta mi hija, la Matilda, así como... En fin, Chiquillo, hoy día tenemos un programazo, como les decía, no sé por qué no ha llegado Aslan. ¿Qué onda? No ha llegado el pollo. No han llegado, no han llegado. Traña el día fue sucio As. ¿Ah? No han llegado los hombres. Traña el día fue sucio As. En todo caso, quiero hablarle una noticia que me llamó la atención, hoy día venían las últimas noticias, sobre los emoticones. Ya. Fíjate que, para ustedes, ¿qué significa el emoticón así? Buena, bien, bueno, sí, 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 voy, sí, voy. Ah, ya onda. Bueno, esto quedó una escoba, más o menos, en Canadá, porque un juez canadiense ha dictaminado el emoji del pulgar hacia arriba, que se puede reconocer como un medio válido, para decir como, acepta el contrato, sí. ¿Cachai? Ah, ya. Entonces pasó que... Sí, como que raro, igual que es la firma electrónica, la firma electrónica nueva. Sí, es que hubo un problema como con alguien que estaba vendiendo, ponte tú un sitio y redactaron un contrato y no sé qué, y le dijo, encuentra que el contrato está bien, y el otro gallo le puso el emoji, ¿así se llama? Sí. Y le puso el emoji así, y después se echó para atrás el negocio. Ah. Y esto llegó entonces a la justicia. Ya, va a trabajar para Goafint, el mar. Yo siempre pienso que... La Goafint, sí. ¿Pero para ti tiene una validez eso? O decir, ah, no, pero es un emoji nomás. Pero a mí lo más divertido es que nadie tiene idea mucho de los emoticones, yo no tengo idea de lo que mando, y mando corazón y cuestiones, de repente uno le está diciendo a la persona, quiero hacer el amor contigo, o sea, ¿qué? Claro. Por ejemplo, esa carita con tres corazones, se la mando a todo el mundo. ¿Qué significa? Eso es bonito. Yo lo firmé con otro dedo. Claro. Hay uno que sale con el ojo cerrado y con la lengua afuera. Me encanta. A mí me encanta también, pero la otra vez me dijeron que era como así, como que tenía ahí ganas de estar con la persona. ¡A ver, qué duro! Es así como... A ver, mándamelo para ver si lo mando. Ah. Es que para encima yo no veo, entonces de repente quiero mandar uno, no sé, con un ojo cerrado y mando con la lengua afuera. Cualquier cosa, cuando veo nada. Claro, claro. Entonces lo muestran como un divertido, como... A mí, ¿sabes cuál me gusta? Yo también lo sumo como divertido, me gusta uno que así... Ah, ¿qué es? Que es como... A mí se pasa. La embarré, se callé. La embarré, la embarré. Uy, ese yo le tengo terror, porque es como... Fran, vaya al súper, sí. ¿Puedes pasar a comprar de día? Sí, pues como... No me vacuna. Y me ponen emoticón. Tiene razón el juez, tiene razón el juez. Por eso se puede tomar como que tienes que ir. Y me ponen el... Es claro. Es bien, hay otros que son como... A mí me encanta el de la recita tapar la boca. Ah, como maldad, como maldad. Y el otro que es lindo también, es que salen con los cachetes colorados como... Ah, es como cuando uno la criopean. Sí. Uno pone así los cachetitos, ahí están los cachetitos colorados. No, son entretenidos, estoy estudiando. Pero por ejemplo, si yo le mando a alguien, el que tiene los corazones, los ojos, quiere decir que estoy enamorada. Sí. Soy la mujer que está muy amiga, entonces. Sí, eso es como amor. Pero mira que amor ese que está abajo con la cara de pena. El con la corneta yo, para todos los cumpleaños. Claro. ¿Qué? Y pongo ese y pongo después una torta, ponte tú. Claro. Pedazo de torta. Para el globito, sí. Sí. Eso sí. ¿Con cuál se identificará, Gilberto? Con el de la lengüita. Ah, el de la lengüita. ¿Ordinario? ¿No por chico y uno grande? Sí. Mire, el de lengua. Oye, tengo una amiga que le gusta el Gilberto. Y la caquita. Sandra, si me estás viendo. Le gusta el Gilberto. Tengo una amiga que le gusta el Gilberto. Le gusta el Gilberto, le encanta. Dice que le encanta la voz de Gilberto, lo puede hacer éxito. Muchas gracias, pero yo estoy con usted, Berta, yo soy fiel. Eres más falso que cuda. Más falso que cuda, estoy esperando un anillo y todo. Ah, perdón. Madura. Madura. Oye, ¿y para los besos cuál mandan? ¿El besito con corazón o el corazón a la boca? No, yo me siento. Con la pura boca siento que es un poco cochino. Sí, es como más calentón. Ah, pero es para que... ¿Cuál? ¿Que es solo la boca, sin corazón? Ah, ¿y eso qué? Es beso, beso igual. No, pero es como beso en la mejilla, ¿no? No sé. El corazón es como te quiero. Es como más claro. El corazón me creo que es la mejilla y el otro me creo que es como medio como... Mira, viste, hay tres para abajo. Está el corazón. Ah, perfecto. Y la trompa, el que tiene la trompa muy estirada me da nervio. Claro, sí, como que sientes muy sexy. Muy sexy, muy calentón. Así como, perdón. Sexy. El que no está ahí y que me encanta también es uno como con los ojos medio llorosos. Así como... Ay, lo amo. Ayuda. Ay, sí. Ayuda, ayuda. ¿No lo conoces Gilberto? No. Los ojitos llorados son nerviosos. Cuando tu época brava también me lo mandaba. Ay, qué mentirosa. Eres pausado. Ya lo veo, ya la veo. Yo veo a Gilberto como con los ojos llorosos, como con las lágrimas. Sí, me sale una lagrimita siempre. Una lagrimita de risa. Una mañana me sale una lagrimita. ¿En serio? Muy bien. Dios mío, por favor. La gente con la que trabajo. Ayuda, ayuda. Oye, Berta, no quiero que te atrases por mi culpa. Ay, voy a ir a hacer... Voy a hacer la cena. No, no es ese. No, no lo veo. Quíenos, quíenos. Está emocionado. Sí, el que está al lado del de la rabia, ese o no? A ver, de la rabia, ese no. ¿Qué quieren traer? Está en felicidad. Está un, dos, tres, el cuarto para abajo desde el... Pero que saca el gap para abajo. ¿Qué es ese, Caro? Please, que no se ve. A ver, ¿cuál? Es el que te gusta. ¿Cuál es el que me gusta? Ese me... Mira. Yo alcanzo, espérate. Yo alcanzo, mira. A ver. No está, no está. Yo quiero ver el de la lista, no está, no está. ¿Dónde está el de lente? Así. El de lente, a ver. Ay, no sacaron. El de lente y cuentas. A ver, acá, 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 acá. Ya, mira. Ay, qué sos. A mí ayer, la Claudia. Ese. Fue al baño y después me mandó este. Ay, qué mentiroso. Ay, qué verdad. Claudina, la mina, ese me contó algo y yo quedé así. La mía con mucha, así. Sí. Espérate, pensé que era ese, Clau. Ese. Ese, pero mi teléfono es como distinto. Como no tiene otros ojos. ¿No? No, pero es como el típico, es como emocionado. Como que tiene entre penas, está triste. Ese es ese. Sí, pero es ese. Sí. Es ese. Este, no, está muy bonito. Y antes de ayer me había mandado ese. ¿Y esto lo inventaron los chinitos o los japoneses? ¿Quién lo inventó? No sé. Anda a saber tú. Anda a saber tú. Algún oriental. Bueno, al pollo, tú sabes que no le gusta encontrar lo peor de la vida, mandar un emoji. De hecho, se jacta. ¿Ya? Que nunca en su vida. Ha mandado un. Ha mandado uno. Nunca ha mandado uno. Pero es como serio cuando uno escribe y no termina con un emoji. Te digo la verdad. Después de lo que hablamos, lo del contrato me parece, no. No a lugar. ¿No a lugar? No, pero no me parece que el juez ha encaminado que esto sirve. No. Porque puede ser incluso un error. Como que te podía equivocar y así. Ah, sí. O sea, se me cae ese juez. De repente uno manda emoji que no quiere. Claro, que te están diciendo algo serio y uno manda así como con ataque a risa. No, no quería ir. Sí, cierto. En todo caso, ¿qué pasa? ¿Estás preocupada por el pollo, por Aslan? Yo voy a decidir nomás. ¿Lo llamaste? ¿Qué será? ¿Se quedará dormido? Me llamo yo a contestar. O se fueron a almorzar, se fueron de parranda a algún lado. Va a decir, ¿qué carga? El parcito. El parcito. Ya, dámelo al aire. Eso le cae. Llámenlo, llámenlo. Lo vamos a llamar. A la Claudia le gusta hacer enojar al pollo. Es decir, le carga todo, así que llámenlo. Es que iba en el primer bloque, entonces, ¿qué avise, po? Le carga todo. Lógico. Oye, es verdad. Estoy revisando mi historial con el pollo y no tengo un emoticón. Yo me acuerdo que un día en un curso de un colegio de Milano, todo el mundo empezaba a agarrarse para el leceo y empezaba a mandar esos emoticones hasta que alguien dijo, basta, esto es algo serio. Y se quieren chacotar a su otro chat. Así que ahí de ahí todo el chat se puso fome. Oye, pero ahora uno puede conversar con estas cosas. No son emojis, son las otras cuestiones que hay en el WhatsApp. No. Oye, no te contesta. ¿Qué? Casi pancho, ¿qué pone eso? No, pero igual no te contesta. No, no me contesto. ¿Aló? Ahí está. Ay, mi amor, ¿cómo estás? Bien, ¿qué pasa? Es que mi amor, vas a en el primer bloque, ¿qué quieres que te diga? Estoy hablando ya de los emojis, estoy rellenando. Yo la voy, chao, 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 chao. Trae a Aslan. Chao. Oye, está como con la voz tomada. Oye, ¿qué? Está como espectacular. No, habrá estado enojado o angustiado. Lo noté. Yo creo que está... Confungido, confungido, esa es la palabra. ¿Qué boticón le pondríamos? ¿Está con el baño o...? ¿Está con el baño, pollo o está con la voz como carreteada como que salió anoche? Oye, no. Oye, escúchame una cosa. Hoy día, qué gusto me dio también ver en la prensa la Marcela Osorio. Está dedicada a la acupuntura, fíjate. Hace años, pues. Pero es que no había sabido la gente hace mucho tiempo de ella. Sí. Claro. Y ella como se retiró de las teleseries y comenzó a estudiar esto. Estudió como cuatro años. Oye, la Marcela no pasan los años por ella. Está igual. Es impresionante. Es impresionante. En Volver a Mar fue la última producción. Ya. Tiene cacha de 59 años. La Marcela es muy guapa. Estupenda. Y siempre reinventándose y haciendo cosas. Me encanta, me encanta ella. Estudió cuatro años en la Escuela Latinoamericana de Medicina China. ¿Quién es quien estuviera ahí también? ¿Quién es quien terminó la carrera? Sí. Alguien que se pone aquí los días lunes, miércoles y viernes. ¿Álvaro? Álvaro es médico chino. Chino. No. Pero Álvaro es completo. Álvaro es completo. Nunca nos contó eso. No. Cuando quieran que les ponga la agujita. Que nos pinche. La agujita chiquitita. Cuando quieran. Es de candado. La aguja. Sí. La aguja. ¿Ustedes alguna vez han hecho acupuntura? Hoy yo me compré unas ventosas, las traigo. Esas que son chinas. Ventosas. Y van a quedar con la espalda morada. Pero esas son como chupones. Como que se chupan. Es como una bomba. Estaba preguntando yo si alguien se había hecho acupuntura alguna vez. Yo sí me he hecho. ¿Y te ha funcionado? ¿Con quién? Porque hay gente que es muy brusca. Ya. Y se la tira a tapas. Llegó el rey. Llegó el alma. Ay, mi chancho. ¿Sabes qué? Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Te digo algo. A tomar agua. Yo no ofrezco mi servicio porque ya no estoy en esta. ¿Servicio de qué tipo? No, porque yo estudié shatsu. Dígito puntura. ¡Qué maravilloso! Dígito puntura digital. ¿Te acuerdas que te he hecho? Sabe hacer drenaje linfático. Ah, pero eso no es acupuntura. Pero la fran también es completa. Sí. O sea, haces de todo. ¿Y por qué no te ponía en la comunidad y ofreciaste eso? Porque me da una lata. Te da lata, Celia. Estar como... No tengo la paciencia. Soy un alma inquieta. No, mire, ¿qué me pasa? Que siento que si le toco mucho algo a alguien, después me quedo con su energía, su vibración. Ah, entonces tenés que tocar a alguien buena vibra. A mí me gusta que cuando toco a alguien, tenga la piel rica, suave, hidratada. Dale a tu piel el cuidado que se merece. Prueba las cremas corporales Nivea. 5 en 1, cuidado completo con 5 beneficios en una sola crema. 48 horas de humectación profunda, protección anti-resequedad, sensación de suavidad sin sensación grasosa y piel visiblemente más saludable. Descubre la crema ideal para ti. Nivea Milk nutritiva con aceite de almendras, Nivea Soft Milk con manteca de karité o hidratación express de textura ligera y de rápida absorción. Tu rutina de cuidado personal ahora es más completa. Si llegó Aslan, es porque el pollo debe andar por ahí. ¿Andará por ahí? Pollito. ¡Llegó! ¡Llegó! Mi amor. Hoy es que tuvimos a Luis, un amigo. Espérate, yo te traigo tu micrófono. Tu micrófono. Ahí está. Corra, corra. Pollo, pollo, un café. Me cantaron bravas. Yo qué oré, ordíate. Yo lo fui a un algazán. Qué río. Me lo emocioné, po. Mira. ¿Qué te pasó? ¿Por qué contestaste así como holó? ¿Dónde estaba? Y venía de cerca, por ti. ¿Te muestran detalles? Ah, esa onda. Pero dejó un arañazo de tigre, ojo. ¿Qué? Dejó un arañazo de tigre. No, no, ya basta. Estamos hablando, pero ya lo superamos. ¿Cómo estás, Titi? Hola, soy yo. ¿Cómo te voy a pintura, rupeta? ¿Qué? ¿Todo bien? Gracias. Está grande tu niña. Cumplió 14. Sí, cumplió el mismo día que tuvo. Sí, pero hay que ver las fotos ahora. Sí. Está grande. El de tu hijo. Te ves rey así, esos colores, amiga. Ay, gracias. Ah, divina. Pucha, el pollo hoy día trae un tema que hay ropa tendía acá. Especialmente para la verde. Para la Fran, para la Titi. Ah, para las solteras. Para las separadas. Voy a mirarlo con distancia. Diría yo separadas. Ven para acá. Voy a mirarlo con distancia. Venga para acá. Sí, verdad. Ah, ahí va con pollo. Aslan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, pollito? El día ayer pollo, te moví el pollo menos que yo. ¿Yo? Tiene cogote duro. Sí, como el chocito. Sí, un time. Yo te caché que estaba aquí con que yo. Puede dar vuelta la cabeza ahora. Oye, no, lo que me comentaba la Claudia me dijo, por favor, dirá a las chiquillas que hablemos de este tema. Ya. Tiene que ver con un artículo que publicaron que habla de las dificultades que tienen las mujeres sobre los 40 años para encontrar pareja. ¿Qué? ¿Por qué sería? ¿Porque nos ponemos más mañosas? ¿Porque no hay mercado? Mira, una pregunta retórica, ya tenía respuesta. Ahí tenés. Ah, esas son todas. No, lo que pasa es que yo creo que, escúchame, los factores son múltiples. Ah. En términos de que efectivamente las mujeres se ponen más exigentes, ya vienen experiencias que no les dieron resultados, por lo tanto no quieren volver a repetir. Ah, eso lo pusieron. Eso lo pusieron por tierra para no dejarla una. Muchas de ellas ya también, pasaron los 40 y ya fueron madres. Entonces, ese, como dijera, esos afectos son importantes. Entre los hijos, entonces, cubren también un tema emocional. Ah, entonces, las mujeres se sienten muy realizadas siendo madres y la urgencia de encontrar una pareja no es la misma que cuando tenías 17, 18, 20 años, estás soltera y querías tener a alguien que te acompañe como del lugar. Y querías cualquier cosa, será. Y claro, entonces... No, cualquier cosa. Oye, me tengo que casar y después que sea lo que yo. Es que cuando estás en la búsqueda, tienes una pareja para salir, carretear, jugar, en fin. Entonces, después de los 40 ya no entra cualquier persona a tu casa, tienes hijos, pero además tienes una independencia emocional mucho mayor, porque, como decía, sabes lo que quieres, lo que no quieres, lo que te gusta y lo que no te gusta. Exacto. Y cómo te gusta y cómo no te gusta. Entonces, estás más definida, estás menos propensa a transar en ciertas cosas que ya dijiste, de ahí no pasa. Algunas vuelven y después se arrepienten en términos de ceder, ¿no? Ya. Y lo otro que pasa es que también hay una independencia económica mayor. Ajá. Entonces, tampoco es esa cosa de juntos hagamos proyectos y ya están muchas mujeres después de los 40 años más resueltas. Claro. Entonces, ya no aguantan lo que aguantaban antes. Hay un cambio también cultural ahí. Antes, ¿te acordáis? Ah, se separó. La separó. La separó. Sí, la separó. Entonces, había un castigo social también respecto a que era un peligro para el resto. Las amigas, cuando una se separaba, la aislaban, no la llevaban. No decían que... Se me pueden quitar a María. ¿Viste? Por eso no no invitan ninguna parte ahora. O había... Está dando argumentos que parecen como antiguos o clichés y no lo son tanto. Oye, Pollo, este es un reportaje que vieron hoy día en el diario La Tercera. A raíz de eso, digamos, lo estamos comentando. Y que habla también de los lugares. Porque ya no hay muchos lugares para ir... O sea, ¿qué va a ir a tomarte un copete sola o un... No. No. Entonces, hablan que uno de los lugares son las aplicaciones, ¿sí? Donde uno puede encontrar pareja y ahí te puede ir muy bien o muy mal. Ayer yo me puse a ver esta cuestión del psicóvata de Tinder. Ya. Ay, que no ves. Así nunca va a ir a ver. ¿Sabes qué? Lo que más me mató. Que una mina... Que el tipo la había estafado por millones de dólares. Dijo, yo sigo las aplicaciones. Porque todavía tengo esperanza de encontrar un amor. Dije, ahí te pasaste. Es que si te equivocaste una vez, no necesariamente se va a repetir ese error. Es que ahí uno aprende. Lo que pasa es que lamentablemente hay mujeres que después de los 40 años entran en un estado de desesperación por la falta de pareja. Sí. Y son, son rechazos. Y son tremendamente... No, son tremendamente vulnerables a tipos chantas, estadounidores que prometen el cielo y la tierra. Y después, en algún minuto de la relación, incluso cuando está partiendo, ella está en la etapa de enamoramiento. Todavía está medio borracha de esta atracción de un hombre quizás más joven y apuesto y que la reverdece, ¿no? Que la rejuvenece. Entonces, ahí la gente dice, oh, yo tengo un negocio con un amigo, pero estoy corto. Pero, ¿tení uno? ¿Tení uno algunos ahorritos que me voy a emprestarme? Y ella sigue. No le puedo decir que no. Y muchas mujeres son víctimas de estafa engañadas. Y producto de que creen que ese tipo va a ser su pareja. Y para no perderlo, en un acto de confianza y de amor, le entregan recursos que son escasos. Le entregan ahorros, como digo, plata, en efectivo. O firman papeles y se convierten en avales. Entonces, la mujer después de los 40 años es muy vulnerable a ese tipo de situaciones por lo que te digo, porque hay que tener una actitud mucho más empoderada y segura. Y creo que también muchas mujeres pierden la fe, francamente. Dicen, no, ya, a mi edad no. Yo no la pierdo, amigo. Yo voy a tener a alguien seguro. A mí nunca me ha faltado. Muy bien, muy bien. Pero te gustaría contar, ¿de verdad? Yo por ejemplo estoy en esa etapa que no quiero. Me gustaría casarte como lo que dice el pollo. No quiero nadie que me cafiche, no quiero nadie que me joda. También es difícil. Bueno, lo que más se establece también en esa etapa, relaciones fuertes de afuera. Por varias razones. Una, porque hay hijos en la casa. Y hay toda una dificultad respecto a cómo va a ser recibido un tipo con el cual ya hay una relación muy breve. Llegar y llevarlo a la casa y aparezca un viendo la cama que los cabros vieron siempre como la cama matrimonial y este gallo que en él. Qué fuerte. Hay todo un tema ahí que las mujeres cuidan y son muy celosas de su espacio propio cuando se han casado y tienen hijos. O sea, o se han separado y tienen hijos. Eso por un lado. Y por otro, también tomar en cuenta que para las mujeres de 40 es súper importante. Si tienen hijos, de 40 y más, digo, tienen hijos que el hombre acepte y dice yo vengo con COVID. Yo vengo con... Con las paredes, no las puertas. O sea, el hombre tiene que amar a la mujer, pero por sobre todo también amar a sus hijos o tener una buena relación con ellos. Una mujer, si el hombre pone resistencia frente a que ella viene con hijos, ella no lo... Por mucho que le haga bien, chao. Lo deja ahí. En resumen, chiquilla, olvídense. Después, más ratito le vamos a contar de la Lucero, pero la Lucero reúne muchas condiciones de lo que tú estás hablando con su ahora ex, ya le vamos a comentar. Sí, pero yo quiero decir una cosa. Porque ella se fijó justamente en eso, que el tipo quería mucho a sus hijos y además tenían una relación así... Es que está bueno eso. Está bueno, sí. Pero lo vamos a hablar luego. Pero yo quiero decir dos cosas. Uno, que encuentro que hay tanta maldad alrededor, tanta delincuencia. No sé, yo de verdad que todos los días así como que veo los diarios y... Y otro así como... No se puede confiar en nadie. Entonces, para una mujer, ¿cachai? Llegar y salir sola de noche es complejo. Y con tantas cosas más de burundangue que... No, no, qué miedo. La paranoia total. ¿Cómo hubiera buscado tu pareja si este cristiano no te hubiera pedido matrimonio dos veces? No sé, es ahí que yo no sé cómo encontraría pareja ahora. Pero qué suerte. Ahora son las aplicaciones. No, no, no. Yo no tengo, pero un día vamos a hacerla aquí. Hay otras mujeres que dicen, ¿sabes qué más? Chao con los hombres y mejor me quedo con mi amiga. Con mi mejor amiga. Algunas también cambian de opción. Cambian de opción sexual. Pero mira, para cerrar y para entender... Para entender... ¿Y Chori? Somos la ruina. Para entender y para ir cerrando con esta parte de este tema. También tiene que ver con que muchas mujeres cuando ya se separaron después de los 40. Y hombres también, ¿ah? Empiezan a buscar con la vieja agenda, ¿no? Sí. Escúchense de... Con el pololo de los 15, con el pololo de 18 años. Con ese que dejaron de ver en la universidad. Que fue un pololo importante porque tomó camino, se casó. Y después se enteran por las redes, por Facebook. Está separado. ¡Oh! Este gallo me hacía tilín. El remember. Y lo pasábamos tan bien. Y pruebas, ¿eh? Y muchas veces resulta. Bueno, no es que el pelar. El juego, el juego. Ya. Pero nuestro Alvarito está con su mejor amiga de toda la vida. ¿En serio? Sí. ¿Viste? Por eso hay notaciones que van y vienen. Alvarito, a lo mejor él no lo quiere contar y tú vas y no cuentas. No sé, se lo contó en privado. ¿Podemos editar? Se lo contó en privado. Se lo contó en privado. Lo importante es tener, mirá, tener salud porque mientras haya salud no hay que perder la esperanza porque la vida, sorpresas te da la vida, la vida te da sorpresa. Y todo puede cambiar así en un corte. Por eso no hay que beberir que curar. Así dicen, Berta María. Yo les quiero recomendar su Bavit. Es un suplemento alimenticio. Son dos cápsulas diarias para hombres y mujeres sobre 15 años. Lo importante es hacer el hábito. Tómalo en la mañana, en la noche, en la tarde. Te tomas las dos cápsulas de una y listo. Te vas a sentir protegido porque tiene vitaminas y minerales. No es un producto estacionario que yo te diga, no, tómalo solo en invierno. Tómalo todo el año y vas a notar cambios. Te invito para que ingreses a nuestra página www.subavit.com y escuchen los testimonios. Te vas a sorprender. Hay packs de 3, de 6 y de 12. Hay despachos a todo Chile. Así es que métete a www.subavit.com. Yo tomo todos los días en la mañana dos cápsulas. Me quiero, me cuido. Ya volvemos, ya volvemos. Vamos y volvemos con muchas sorpresas y quedan muchas, muchas sorpresas. ¡Hazla para ser una sorpresa! Estamos de regreso aquí en Claudia con Bersa, acompañándote, disfrutando, riéndonos, conversando. Y en el Día del Rock, Gilberto, se le va a hinchar el corazón. Bersa, tú nos escuches. En el Día del Rock, directamente desde la Quinta Región, la más rockera, la reina del rock, Sheila Aldunate, gerente generante y Trevi. ¡Chila! ¿Cómo estáis? Adelante, Sheila, bienvenida. ¡Hola, Sheila! ¡Bienvenida, Sheila! ¿Chila, te acuerdas de Gilberto? Sí. Si nos vimos ayer, salimos. Que no sepa Berta, sí, por favor. Sí, pero... No, es que... Que se entere. Pero ¿por qué él tiene que contar esas cosas? Perdón, perdón, Sheila, era un secreto. Era privado. Es que se jacta de eso. Se jacta. Se jacta, sí. Porque tiene tu corazón. Todas las salidas nuestras son en silencio. Muy bien, gracias, Sheila. Sí, total. Oye, Sheila, cuéntanos de esta nueva marca, Lanza Perfume. Ok. Bueno, Lanza Perfume, Lanza Perfume. ¿Ya? Ya, entonces como estamos en la época rock, estamos en la época Barbie, estamos en la época de lanzar perfume. ¿Ya? Porque, ¿sabes qué? No hace falta lanzar perfume a Chile, que Chile se ponga amoroso. Eso. Que nos enamoremos todos. ¿Cierto? Claro. Hablábamos el otro día de la importancia, además, de los... De las aromas. De el aroma. De lo bien que hace para la mente, también. Total. Tú en la mañana te echas un perfumito y te sientes diferente. Exacto. Entonces, todas esas cosas hacen muy bien. Bueno, aquí tenemos... Qué estupenda. La rubia. No, la rubia. Tiene los colores, además. Es que esto tienen los brasileros. Te fijas que tienen este colorido. Este es un body. Me encanta. Los bodies son maravillosos. ¿Ya? Entonces, te sirven para N cosas. Queda cómodo, claro. El body ahí... Se queda estirado. Estiradito, no se levanta la polera. El jeans también es de Lanza Perfume, que es una marca muy juvenil, muy hondera. Y ¿sabes qué? Sexy. Tiene ese toque sexy. El pescador se usa ahora. Sí. Volvó el pescador, que es muy bonito. Porque me encanta la hombrera que tiene el body, ¿cachai? Oye, y todos tienen hombrera. O sea, ellos vuelven a destacar el hombro. Y la verdad es que... De nuestra época, las hombreras. Mira. Sí. Yo voy en octubre, voy a Brasil, porque se hacen los lanzamientos otoño-invierno 24. Y ¿saben una cosa? Les cuento. En estos momentos nos van a ver en Brasil. Así que vamos a mandar un besito, porque sabían... To the pain. Perdón, chico. ¿Vos sé cómo que está ahí? Un fofinho, fofinho. Está fofinho, fofinho, meu filho. Bueno, aquí tenemos una tenida de cuero vegano preciosa, ¿no? Que es muy bonita. Súper atrevida también, como moderna. Súper atrevida. Pero vamos a jugar un poquito con esta tenida. ¿Ya? Vamos a pedir que nos pasen algunas cosas. ¿Cómo podemos transformar esta tenida? O sea, ella se puede poner taco, estileto y va a ser una tenida fantástica. Y vamos a pedir que nos envíen rápidamente el... Ahí viene la chiquilla. Este es un color que está súper de moda, este como color arena, beige. Sí, sí. Entonces va a ser muy bonito. Sí, la saluda a la gente de tu sucursal de Reñaca. ¡Uy! Sí. Claudita, qué bueno que tú me recordaste. Mira, casi me colgaron porque yo no mencioné Reñaca. Tengo mi linda tienda en Reñaca, en mi cueña Maquena, donde está San Espedito. Camino al Macay está Ditrevi, que tiene una tienda muy bonita. A las clientas de Reñaca. ¡Uy! ¿A todo Barbie? Sí. ¡Qué linda! Ahora que se viene con todo el rosado. Rosa fucsia. ¿Cómo se llama este color? Rosa Barbie. Rosa Barbie. Rosa Barbie. Un color chicle, ¿verdad? Sí. Sí. Lo que entendíamos como el dos en uno. ¡Claro! Un rosa cocodrilo una cosa. Ahora. ¡Codrilo! Ahora, está este crop top que es lindísimo, que las chicas se ven muy bonitas, ¿ya? Es estupenda ella. Y también viene con las hombreras y con esta maqueta. Todos, todos, sí. Pero también tiene hombreras. Titi, te veo ahí. Y te he dado cuenta que ahora se usó como el pote de las ocho más abajo. Llámame. Sí, como así acá. Yo no sé si podríamos irme a esa polera corta. ¡Oh, qué linda! ¡Oh, no! ¡Qué linda la chaqueta! Maravillosa, ¿cierto? Se pasó. Preciosa. 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 Mira esos corazones. Y ella también está con un body también de lanza perfume, que es muy bonito. ¡Ay! ¿Y ese body así con doble? No, no es doble. Ah, no, no. Pero viene para estar más cómoda. Claro. Es por la rapidez del cambio de modelaje que queda. No, pero además, claro, si uno no quiere estar tan espantado. Pero si tú, incluso se podría poner con algo más cerrado y queda bonito. Sí, 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 se ve bonito. Oye, pero la chaqueta, en cuanto está, increíble. Preciosa. La chaqueta. Preciosa. Está súper bonita. Bueno, el jeans viene a rabiar nuevamente. Y viene con roto, digamos. Sí. Me gusta a mí eso. Le da una onda seis quillitos a bien hotel. ¿Sabes qué? Lo que no me gusta es cuando es demasiado abierto. Eso me pasa a mí. Porque cuando es demasiado abierto, entonces te sale una parte de la rodilla que realmente que es muy fea. Sí. No es bonita la rodilla. ¿Qué opinas, Gilberto? Ah. No sé. Se ve maravilloso, sobre todo el strapless. Ah, sí, sí. ¿De qué sabes? Chao, Rubia. Llámame, te dejo mi teléfono. Bueno, eso es lo que estaba recién que podíamos combinarlo con esta chaqueta. Ella queda vestida. Sí. De increíble. Se cambia a polera y la chaqueta. Exacto. Ahí tiene un crop que viene con el diseño de Lanza Perfume. Se lo pueden sacar la chaqueta para que vean. Ese color cobre. Me encanta. Que es preciosa. Es uno de mis favoritos. Que le pica muy bien. Me encanta. Polera. Me encanta. Bella. Muy lindo. Bella. No, la nadie tenía. Qué bonito. Qué lindo, ¿eh? Maravilloso, Chila. Para cuando salgamos, chiquillas ahí a carretear. A algún lado. Sí, tenemos, tenemos brillo. ¿Tenemos brillo? Ah, ¿tienen brillo? Sí, ya. Vamos a carretear. Los brillos hay que ir esplendorosa. Esplendorosa. Obvio. ¿Tiene brillo, Gilberto, con Chila? Con Chila hoy día tengo un brillo. Ah, sí. Tú siempre vas a... Vamos a un manón. ¿A un manón? Mira. Este es muy de moda. Dime que no es una cosa preciosa esta chaquetita que es también de color fuerte. Este color te combina con todo, ¿ah? Sí, pues. Con los azules, los negros, los cafés, con todo. Todo, todo. Y ya se la tenía porque en el fondo lo de abajo está muy bonito también, pero podría, cuando tuvo uno ponerse algo más fome, negro. Vamos a pedir que se saque, vamos a pedir que se saque la chaqueta porque este body es precioso. Oh, muy bien. Sexy. Sexy, sexy. Me encantan los bodys. ¿En serio, Berta? O sea, no me quedan muy bien a lo mejor, pero a mí me encantan. Oye, qué bebé. No, se basó. Muy bonito, Sheila. Bonito. Lanzo perfume. Eso. Y aquí Rubia viene con el abrigo también que lanza perfume, colección invierno. También con su buena hombrera, oye. ¿Cómo va? ¿Cómo? Porque estuve viendo ahí las noticias y hay muchas tiendas que ya están empezando a hacer ofertas especiales, a bajar los precios. Nosotros en Ditrevi estamos con llenos, llenos de descuentos porque está terminando una etapa de, tienes razón, de invierno. Claro. Así que ropa preciosa que está con descuentos, así que las invitamos a todas chicas en las dos tiendas. En las dos tiendas. Una está en Reñaca y la otra... En Seis Norte. Seis Norte. Siete, cuatro, cinco, en la Odeno Hotel. Ahí está también el Instagram, para que vean, porque me imagino que todas las tiendas las subes también. Bueno, tú no sabes que tenemos una audiencia fantástica en Villa. ¿En serio? No, una cosa increíble. Gracias, Chilas. No, con Gilberto ustedes la dieron porque todo el mundo quiere saber de él. ¿En serio? Chilas, entre los dos. Entre los dos, cuéntame. Oye, pero hay un gran amor ahí. Un secreto que tiene. Es que nosotros hicimos clic visual. A ver, mira, fue amor a primera vista. Amor a primera vista. Maravillosa. Rubia, hermosa. Bueno, aquí viene ella con una parca. Dime que no es donde era esa parca, linda, ¿no? Es maravillosa. Cuando uno tiene la sensación de que las parcas son tan fumes, que uno tiene que abrigarse, y como dicen, no, que lata abrigarse porque me voy a ver mal. Porque esta parca viene precisamente hecha así para destacar la figura que tú tienes abajo. Claro. No es la cosa así que te forma. La cosa gigante, horrible. Claro, es suelta y además corta. Es importante. Es que se ve un puntito. Bueno, la verta es alta, pero nosotras, porque tú que somos más bajas, nos viene la chaqueta corta. Claro, claro. Para verse tan chiquita. Se ve hermoso. Lindo. Yo ya tengo parte de la colección y muy bonita, sí. Mira mi escenografía. Yo traté de meterle N verde y naranjo, que son mis colores favoritos. Sí, que son muy lindos. Ese sillón cuando tú lo pintamos, ¿cachai? Lindo. Tratamos de ponerle, sí, harto naranjo. Igual mira, que ella se ve muy bien en la escenografía. Le pega perfecto. Bueno, ella aprovecha que tiene el abrigo Barbie y viene con esa polerita, que es muy bonita. Ya. Blanca, liviana. Sí. Bonito, cómodo. ¿Ese es un body o es polera? Es polera. Es polera. Ah, es polera. Es polera. Ah, claro, ahí se ve. Sí. Es polera. Perfecto. Está súper linda. Es muy bonito. Y le pega perfecto con la chaqueta. Sí, todo se ve súper. Mira, ya luego vamos a estar todas rosas por una barbilla. Yo estoy buscando. Mira aquí la rubia con ese vestido blanco. Grecioso. Está muy linda. Muy linda. Espérate, ¿y ese vestido es como de lana? Es lana. Es lanilla. Una cosa así, ¿cierto? Se ha abrigado. Oh, qué rico el vestido, como calentito se ve. Ay, quiero toda la ropa. Es que yo sabía, Titi, que te iba a gustar esta ropa. Me encantó. Yo sabía. Es que va a ver, mira ese vestido. Bueno, y te cuento, yo estoy como representante de la marca acá en Chile, así que todas las que nos estén viendo y quieran vender en sus tiendas tienen que comunicarse conmigo. Ah, tú eres la que tiene la representación oficial de Lanza Perfume. Viene precioso. La tendremos, la tendremos, Sheila, recuerda. Sí, yo creo que te vas a tener que ir a Viña para hacer una selección, Gilberto, ¿no? Sí. Yo creo que eres el más indicado. No vamos a ir toda Viña. Oye, qué buena Marte que te conseguiste, Sheila, a través de Brasil. Yo la trabajé antes y después por la pandemia paró, bueno, muchas cosas pararon. Sí, claro. Y la retomé porque mi corazón está en Brasil también, o sea. Ah, sí. ¿Cómo tienes un amor? Mi corazón, mi corazón está allá. Ah, quedó, te escuché. Junto con mi marido. Están los dos allá. Son la silencio, ¿no? Porque tengo marido, Gilberto, y nos va a ver, nos está escuchando. Azul Rey y Coteleo, y el Cotele, fíjate. El Cotele. Oh, qué lindo el azul eléctrico. Qué lindo, ¿eh? Es una hermosa. Un azul pato, bonito. Azul Rey se llama. ¿Qué fue lo que dijo Gilberto? Azul pato. Oye, él no está equivocado. Tú sabes que viene un azul, que lo nombran pato. ¿Te das cuenta esos patos que vienen con medio verde azuloso? Sí. Y en París, o sea, los franceses llaman azul pato. No te puedo decir. Sí. Está muy, está muy. Sí. Oh, y me encanta el mencán. Este es otra polera. Esta polera me queda a mí porque, mira, te tapa la guatita, ¿me cachai? Tiene drapeado, así se llama. Un drapeadillo. Me gusta ahora eso mucho. Se ve precioso. Mucho el drapeado. Me encanta. Ay, los pantalones son otro estilo. Ahora son más, convienen con su, ¿cómo se llama? Hay bolsillos para poner los... Claro. Es como tipo cinturón. Sí, sí. Claro. Muy bonito. Qué rico tener un pantalón de cuero como... Sí. Bueno, la vestida hoy día vino de pantalón de cuero, pero hay, mira, hay muchos modelos de pantalón. Sí, sí. Y no todo te queda bien. Entonces hay que buscar el que realmente, encontrar el que te queda bien y tener esa selección. Y tú estás en las tiendas, te da una vuelta como para asesorar a la clienta y orientarla. Nosotros asesoramos. Ah, ya. Porque somos boutique, entonces, a ver, mira, Claudia, te vamos a poner este pantalón. Si ustedes deberían ir a viña, las vestimos y nos reímos. Eso. Ay, qué lindo. Ya, ¿cuándo vamos? Lo pasamos fantástico. Almorzamos allá. No, hoy nos tomamos... Unos copetes. Listo. Unas machas. Eso, los chicas. Qué rico. Oye, y ese, qué lindo. Ya, vestido de noche, lanza perfume corto. Lindo. Lincuoso. Muy bonito. Y quien le está al lado, un restaurante bien emblemático, ¿cierto? Como la esquilita. Sí, tenemos muchos lugares, Berta. Sí, sí. Pero no tienes que llevar a Gilberto, ¿ah? Oh, chico. No, no, no lo lleves, no. No. Qué linda que ves. Ese vestido, bueno, da para una mujer mayor, pero me lo veo muy también como fiesta de graduación. Sí. ¿Cachara? De una cámara joven. Sí. Sí. Todo el rato. Se ve cómodo. Tiene, sí, ese detalle, pero sí, maravilloso. Oh, qué lindo. Ah, no, te pasaste. No, 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 no. Tiro, no, no. ¿Qué te parece este vestido de noche? No, no, no. Qué lindo color. Oye, y el corte. Me amo esa asimetría, ¿cachai? Sí, sí. De una manga y la otra no. Me encanta. Sí, la te pasaste. Este, este alfombra roja. Sí, sí. Esa es como para las galas del festival. Claro. Claro. Estoy viendo sin nombre. Le contaba a Rubia de que siempre vestimos a la chica que entregaba las torces. Entonces, este año vi a la Rubia, que no la conocía. ¿Ya? ¿Ya? Entonces la vi coqueteando con Alejandro Fernández. No, 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 no. No, Alejandro Fernández fue el que se lanzó arriba de ella. Pero, pero, momento, momento. Eso traspasó, eso, eso traspasó, eso traspasó las cámaras. Sí. Esto hay que afirmarlo o desmentirlo porque va a salir en la prensa. Porque la Rubia es superfamosa acá en Chile. No, yo sé que es famosa. Rubia, ¿qué puedes decir al respecto? La Chile está diciendo... Me mandó hasta el frente. ¿Qué dijiste que Alejandro Fernández la andaba así? Pero yo era una simple espectadora. Entonces le dije a mí, tú eres la mujer que Alejandro Fernández se murió. Se murió, se murió. No me pongan esa canción que me enamoro. ¡Ah! ¡Qué linda! Oye, pero él fue muy coqueto contigo. Sí, fue súper coqueto. Y yo también con él. ¡Ah, tú también! Se hicieron amigo. ¡Ah, mira! Fue click. Oye, espérate. ¡Qué lindo momento! Pero mira, ¿qué hiciste amiga de él? Pero mira. Sí. ¿Son amigos? Conocí a ese amigo, puede ser. ¡Ay, qué lindo! O sea, después que bajaron del escenario, qué sé yo, siguieron conversando o algo, ¿no? Conversaron como cinco minutos. Algo, algo. Algo. Ya, pero con intercambio de teléfono, intercambio de Instagram. ¡Ay! ¡Ay! Una gana que no tiene más. No puedo decir nada más. No, no hay silencio. No, porque reserva a la nubia, reserva. Sí. Sí, sí, pero te agradecemos. Pero que el día que nos haya contado, por ejemplo. Imagínate que ese tipo a uno le cante una canción. Me muero, no me muero. No, mamá. Y imagínate, y además la rubia con ese vestido. Claro. No, no, no. O sea, Fernández se muere. Mata, mata. Sí, deberíamos mandarle por Instagram este video. De todas maneras. Se ve realmente muy bonita y tiene toda la razón. Vamos a invitar a la Fabi. Mira qué lindo este conjunto también de... Mira qué lindo el pantalón, el corset. Y hoy en día el brillo no solamente se puede usar para la fiesta. No, viene mucho brillo. ¿Puedo usarlo para los brazos? ¿Puedo usarlo para cualquier momento? Por ejemplo, este pantalón tú te lo puedes poner con un suéter negro y un botín negro y lo haces día realmente. O sea, es cosa de jugar con las brazos. O al revés. O te pones una camiseta blanca, ¿cachai? O se pone eso bajo una... Sí, o bajo una chaqueta. Y más, todo el pantalón. Está bonito. Qué lindo. Muy bonito. Y espérate, Sheila, la tela es elasticada, ¿no? Sí, me da la impresión eso, que como que... Acércate un pelito. Como que da, ¿cierto? Me encantan los cortes que tiene la Sampersuel. ¿Cachai la tela? Mira, es súper cómodo para uno que... Necesita elasticidad. Uno que necesita, claro, que la tela sea amable. Oye, le damos un aplauso que le da más. Oye, qué lindo. Que vengan las modelos, que vengan, que vengan las modelos. Se despían con la Sheila Aldunate, gerenta general de Vitrevi, con esta marca Lanza Perfume. Con sus dos tiendas. Le mandamos un saludo. Un lanzamiento de Tres. ¡Gracias! 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 Sheila, despídase de Gilberto. Gilberto, despídase de Sheila. Chao, Sheila. Chao, Gilberto. Nos vemos el sábado, recuerde. Nos vemos. Sheila, te dejo yo acá, porque me vengo a la cocina. A ver qué está haciendo mi Berta, querida. Querida, voy a poner a calentar el aceite de oliva. La receta. Tenemos la receta. Vamos. Tenemos receta. Crema de espinacas, espinacas, cebolla, ajo, a selga, crema, aceite de oliva. Yo puse aquí a calentar aceite de oliva. Usted le puede poner mantequilla si quiere también, pero si no, con puro aceitito queda. Voy a poner la cebollita con el ajo acá, chiquillas. Porque ustedes saben que la cebolla tiene que estar bien cocida, porque si no, te le repite, ¿me entiendes tú? Que no hay nada más desagradable que la cebolla cruda. Una vez en una locación, yo voy a pelar una cosa aquí, yo grabando una teleserie. Aquí ya, el caballero hizo una salsa boloñesa con mucha cebolla y no la cocinó bien. Y después todo el equipo estábamos con la cebolla que se nos repetía y todo el rato pelando al caballero de la comida. Un tufatroz y todo mal. Entonces por eso vamos a cocinarla bien. Y uno sabe que está bien cuando se pone transparente. Cuando se pone transparente, como cristalina. Sí, como cristalina. Como cristalina. Ya, ahí tenemos la receta. Oye, yo quiero que la Titi de ahí se venga para acá. Ven, Titi, Titi. Al cuento el cabullo. Tiro, por favor. Al cuento el cabullo. Lo que pasa es que hoy día nos golpeó la Titi en el chat de grupo que tenemos. Sí, pues. Tempranito en la mañana. No, la Titi. Tempranito. Onda, seis de la mañana, si plim, el celular. Y... Qué pesada. No, yo pa' despierta ya, amiga. Ah, ya. ¿Y qué pasó? Es que nos sorprendió Lucero. Porque fue ella misma que, yo creo que ha sido a las doce de la noche, que publica en su Instagram un comunicado donde anuncia que terminó su noviazgo con Michelle. Dice, desde el profundo amor que nos tenemos, Michelle y yo, queremos compartirles que por ahora, por ahora, hemos decidido poner una pausa en nuestra hermosa relación de pareja de tantos años. ¿Se podrá poner pausa? Disculpame, llevaba muchos años. Diez años. Ah. Diez años juntos. Bueno, ambos pusieron este mismo comunicado en sus Instagram. No dejan comentarios, no se puede comentar, están bloqueados. Ah. Pero ellos nunca vivieron juntos, nunca quisieron casar, o sea, nunca vivieron juntos, no quisieron casarse, no quisieron vivir juntos, pero sí decían que querían ser los novios forever. Yo pensé que están casados, Michelle. No, no están casados. Este es el hombre que, ya, súper básico mi comentario, pero el hombre que salía con el rifle, que salía a casar. Sí, 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 sí. Que le hizo mucho daño a la imagen de Lucero. Bueno, ahí está, él es empresario, y dicen que es una pausa, que quizás por cosas de trabajo, por poco tiempo, tomaron esta decisión de separarse por un tiempo, como dicen ellos. Cuando tú mandas un comunicado, no le veo cara de pausa, ¿verdad? Sí, aparte de eso, como tomemos un tiempo, no sé si sirve mucho. Mira, yo sigo, no me preguntéis por qué, tengo en Instagram todos los conciertos que da Lucero con Mijares juntos, y siempre, o sea, me encanta la relación, porque está bien tener una buena relación. Con tu ex, pero ellos viajan por todo el mundo, y con su hija, con su hija también, que canta, y se, debe ser incómodo. Para el otro, para el otro gallo. Yo creo que cuando realmente la situación está superada, de verdad queda lo mismo. O sea, yo les contaba que cuando yo estaba con Daniel, en un momento en el día, el papá de mi hija se quedó en mi casa a alojar, y realmente yo no iba a andar cambiándome con mi ex marido, con mi nuevo marido. No, ya fue, lo que fue, fue, y murió, ahí está. Sí, claro. Pero como ellos, ellos aducen a motivos de trabajo, a tener poco tiempo, pero sí tiene, bueno, está, como dice la Claudia, en esta gira. El próximo jueves van a estar en el Movistar Arena, Lucero y Mijares juntos. Te veo ahí, Titi. Sí, ahí voy a estar, porque en la gala de Radio Buda. Ah, perfecto. No sé, los mal hablados dicen que por ahí podría haber algo especial, realmente, entre Lucero y Mijares, y todos sus fans quieren que ellos vuelvan a estar juntos. Vamos a ver qué pasa, Claudia. Bueno, si es la fiesta aniversario, es aniversario de la Radio Buda Güell, tenéis que ahí grabar con el celular y mostrarnos todo, pues, hacen las medias fiestas. Bueno, si es que estás resfriado y te invitaron, por ejemplo, a la fiesta de Radio Buda Güell, para que el resfrio se te vaya más rápido, viruplexin. Bien, ¿estás preparada para combatir los virus este invierno? Viruplexin Gotas es un medicamento que mejora la respuesta a las defensas naturales del organismo. Está indicado para tratar infecciones respiratorias de origen viral que afectan principalmente las zonas de la nariz, garganta y pecho, tales como resfrio, sinusitis, faringitis, amigdalitis y bronquitis. Viruplexin Gotas acorta la intensidad y la duración de los molestos síntomas de la gripe y el resfrio y lo encuentras en farmacias NOV y también en farmacias CINI. ¡Bravo! ¡Bravo! Voy a poner las espinacas en este mismo sofrito que tenemos aquí. Ya, no las cositas. No, porque si no se ponen, se les quita los verdes, ¿me cachai? Ahí tienen una hojita media fea. Ya. Ah, como que haya frío. Y la hoja de espinaca, ¿no? O sea, en el fondo las voy a esperar que sean como chiquititas y de ahí le ponemos la clenita, un poco de agua y a la juguera, ustedes saben que yo soy rapidita. Y listo, una sopa muy fácil. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Te parecieron las argentinas? Las argentinas. Mandámosle un saludo. Mira, es que tonta yo, pensando que nos va a ver, pero no importa. ¿Quién es? Sé que representamos a mucha gente, a Pedro Pascal. ¡Ah! ¡Nombre! ¡Nombre! Tres nominados. Tres nominaciones al Emmy, sí, por primera vez, primera vez que fue nominado a los Emmy, en la categoría mejor actor, también postuló como narrador destacado y como mejor host, quiere decir como anfitrión. Todo esto, cuando fue, ¿te acuerdas? A Saturday Night Live, que ahí se ilusió, fue súper simpático. ¿Y también te puede dar a Nelly por hacer eso? ¿Le gusta, chiquita? ¿Le gusta? Sí, a mí me gusta. ¡Ah, me encanta! ¡Qué le encanta! Luego, si nos fijábamos en la primera foto, la sonrisa de Pedro. Es que nos ve todo el día la tía de él. ¿En serio? Si me estás viendo, amiguita, aquí te mando un amigo. Como que se puse chicles. Toda la semana la Carmen María Cristina de él, que está muy orgullosa de él, de su sobrino. Ya, pues Gilberto, no diga eso que nos ve la tía, po. Claro, pero somos admiradoras. Estaba mascando chicles, seguro, y se lo ha hecho para atrás. Fue el mejor actor en la serie drama por su rol en The Joel, así se llaman, The Last of Us, y también narrador destacado en su participación en Patagonia. Así que felicitaciones, ojalá le vaya bien. Qué bien, y cómo ha llevado el nombre de Chile también por todo el mundo, po. Es como la estrella, y es seco, y me encanta. Yo debo reconocerme una admiradora de él. ¿No así? ¿No? ¿Por qué no te gusta el actor? No sé. No lo he encontrado en la derecha. De ambos. ¿No le gusta películas de él? No. Ah, por eso. Oye, voy a echar una botina de agua a mi sopa, chiquillo. No mucha, miren, un poquito. A ver si actor tiene que ser actor y no meterse en política. Ah, muy bien. Una cosa personal. Dividiendo al país la Francesca, no. No, no, por man, eso no se hace. No, Claudia, yo estoy, no dije de qué lado. Eso era antes, eso era antes. No sé si, no dije si era vereda derecha o vereda izquierda. Solo estoy diciendo que los famosos no pueden decir... ¿Por qué? Eso es como antiguo, Frank. ¿De qué partido eres? Y tú, ¿y cuál es tu bancada? No, yo no pertenezco a ningún partido, pero eso que tú estás planteando es un recogrado. Como que ahora la gente puede expresar, ¿cierto? Muchos que le gusta, a quien no le gusta, no hay ningún problema. Escucha. Escúchame. No, es broma. Escucha. Ándale. Voy a hacer la criñita. A ver, miren. Estaba buscando una noticia, pero no la encuentro. Me pasa a mí ahora. La de Matt Damon. ¿Matt Damon? Sí. Matt Damon, ¿la vieron? Bueno, parece que no está, pero igual la voy a comentar. Mira lo que está haciendo, Marito, mira. Acá está. A ver, ¿quiere echar esta crema? La cremita, nada más. La crema, la nena. Página 5. No puedo dejar de ser chanchita, perdónenme. Usted si no quiere echarle crema, o le pone una papa para espesarlo, y si no quiere, le pone crema vegana. No, vale. Nos gusta con crema, no con cremitas. Matt Damon, fíjate, este actor dice que en una de las películas que trabajó, la encontró tan mala, tan mala, que le vino depresión. No especifica qué película fue, no dijo cuál era, pero que lata cuando te avergüenzas de su trabajo. Yo me avergonzaba. ¿Por qué? O sea, me da ocasión en mi acto, en mi acto, en que digo, oye, no sé, cómo nadie me sacó de ahí, cómo nadie me dijo que estaba haciéndola mal, cómo un director no me salvó. Y a lo mejor trataba de salvarme, pero lo hice muy mal, y esas escenas, cuando me las manda el fanclap, yo las elimino. Pero era buena, era buena película. No, era malo el personaje y la teleserie completa yo lo hice toda mal, porque como que era una persona de época más vieja, entonces yo como que actuaba como de vieja. ¿Cuándo, cómo, cómo, así, actuaba como de mamá? ¿Ah? más alto. A veces pasa en la época de las teleseries, me acuerdo yo que había, antes, pues estoy hablando como año 94, 95 era como la guerra de las teleseries entonces se estrenaban el mismo día el super lunes y ese día el canal TVN y el canal 3 se hacían, todos los actores tenían que ir a todos los programas y la Cecilia Boloco y todo así como haciendo el lanzamiento y era clave el rating de ese día, porque la teleserie que perdía, se venía bajo el elenco y todos como anímicamente y después era peor, porque cachaban que no te iban a contratar y esa era la parte peor cuando llegaba el fin de la teleserie y todo te llamaron, te llamaron a ti a ti, sí, sí, te llamaron a ti te contratan por teleserie claro, alguna gente por la que teníamos suerte nos contrataban por el año ¡ah! ¡Eso! ¡Ella, ella! ¡La Ingrid Bergman! Me vengo para acá porque quiero hablarles fíjense, chiquillos de la Clínica Dental Cumbre oye, démosle un aplauso muy bueno que está con nosotros bienvenido les invito a sonreír junto a destacados especialistas la más avanzada tecnología y una gran infraestructura dental en cada una de sus nueve clínicas a lo largo del país además, durante las vacaciones de invierno cuida la sonrisa de tus niños con estas promociones especiales por tan solo 38.500 podrás obtener el pack de higiene más radiografía más barniz flúor si agregas cuatro siriantes dentales el costo será 58.900 pesos agenda tu hora en cumbredental.cl Cumbre Dental tu sonrisa es nuestra responsabilidad ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bienvenidos! Volvemos al tiro para probar esta sopa de espinacas y eso y Claudia y Bertita nos harán la mejor escena de Santiago City a la vuelta de comerciales ¡Qué tal! ¡La oportunidad que les voy a contar a continuación no la podemos dejar pasar la liquidación ya comenzó en Intime sí con hasta un 50% de descuento estoy segura que encontrarán todo lo que están buscando escuchen hay pijamas pantuflas packs calzones sostenes básicos y encajes preciosos hay unos petos maravillosos accesorios y más no pierdan más tiempo amigas y aprovechen esta liquidación con hasta un 50% de descuento en tiendas Intime y en Intime.cl este aplauso se lo vamos a dar a Intime ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¡Yo tengo las mismas pantuflitas! Sí, yo también tengo y fueron tan amorosos que fíjate que el año pasado los amigos de Intime me hicieron llegar estos pijamas de Pantera Rosa ¡Oh! ¡Exactamente es! Voy a hacer una sopita a Claudita este es para nuestra Reina Magna Claudita mira que amor el color que corre sopita de espinaca de espinaca con cebolla con cebollita crema crema nada más rico caliente pero caliente díganme a ver espérate es que está caliente aún ¿ustedes toman la sopa bien caliente? sí, a mí me gusta bien caliente a mí me gusta bien caliente pero nunca más quiero quemarme la lengua no, porque hay como una semana con la lengua quemada de pura ansiedad de pura ansiedad y me ha pasado mil veces de quemarme con todo para dar como yo así como que hice mil promesas a mí misma la profunda pesada no, de verdad dije nunca más esa ansiedad de quemarme la lengua porque siempre me quemaba la lengua porque no me importaba con tal de probar rápido lo que tenía ¿cachai? pero aquí siempre te ha gustado como lo caliente la boca porque yo me acuerdo que la Claudia por ahí siempre se duchaba y ponía la esponja en el chorro bien caliente y de ahí una mordilla ya no más ya no más también la ducha lo mismo y para la ducha la ducha caliente pero ya no para quemarme para que quede más ese dos a las cremas generalmente hay que pasarla por sedazo ya hace mucho tiempo y pierde la fibra pero me gusta con la fibra está rico la fibra que ayuda tanto lo otro que se siente más natural te quedó muy rica la felicidad voy a tomar toda mi sopa y nada pedirle a ustedes que están en la casa a que nos escriban ¿qué dicen? anímense porque los leemos el hashtag es conversa te ve más escribanos cuéntenos opinen porque recuerden que todavía ni siquiera cumplimos un mes de programa al aire y hemos sido un éxito pero tenemos que ir cachando que sí que no que por aquí y por allá Claudita disculpe ¿cómo quedó Don Pollo ayer con el quiropráctico? ¿quedó bien? yo lo vi tieso pero eso no pero quedó bien ¿quedó recio él? sí quedó con la y yo lo vi cuando le estaban así con la cabeza suelta sí eso eso estoy droga quedó con la cabeza y puse la foto por tal por Dios comenzamos a despedirnos chiquillos lindos gracias por su madre mía por el cariño gracias a y la dinámica oh la dinámica no la hicimos era la dinámica del rock porque el día del rock saludos a todos los rockeros que nos ven hola tú ¿alguna frase para terminar? sí claro hay dos palabras que te abrirán muchas puertas tire y empuje es profundo muy bien con Humberto tenemos un saludito a ver dice titininini 0555 lo mejor es el horario los demás canales solo hablan de tragedia el sillón de los invitados deben cambiarlo de lugar Frank que no haga caso de los comentarios de gente amargada eso haré no haré caso mira Marcita 349 me encanta el programa cariños a todos gracias Marcita gracias Marcita Alvarito me encanta también me hace reír la titi un amor la claudita bendición hoy nos querían el pollo el panelista que me gusta gracias por la buena onda y vamos a poner atención a lo del sillón que decía y que deberíamos cambiarlo vamos a cachar ¿cierto? exacto como diciendo opiniones la titi oye yo lo tengo la titi tiene el jocaleiro estoy calentita a ver voy a hacer la prueba de la toquete nos vemos bien nos vemos bien está calentito está calentita está calentito ya chiquilla nos vemos chao chiquillos chao nos vemos mañana chao